En un operativo policial realizado en días pasados en la Unión, 13 personas fueron capturadas, presuntamente pertenecían a la banda delincuencial Los Mesa. Durante 11 meses le estaban haciendo seguimiento para lograr la captura de sus integrantes, quienes fueron sorprendidos en varios allanamientos. Quienes venían realizando exigencias extorsivas al gremio transportador y comercial del municipio de la Unión Antioquia, situación que después de 11 meses de investigación y lográndose la infiltración de esta organización criminal a través de un agente encubierto, se lograron recolectar elementos materiales probatorios que pudieron dar cuenta de exigencias extorsivas que realizaban a estos gremios, que oscilaban entre los 50 mil y un millón de pesos. Asimismo, aprovechando la emergencia sanitaria de la pandemia, manifestaban a los establecimientos comerciales que para poder ejercer su función debían realizar estos pagos extorsivos, ya que si no, iban a ser víctimas de atentados terroristas y atentados contra su vida e integridad. Estos sujetos fueron dejados a disposición mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines extorsivos y extorsión agravada. Un agente de la policía de dicha localidad se logró infiltrar en esta organización delincuencial, hecho al que se le atribuyen las capturas. Pero gracias a la ayuda de la fiscalía y de la policía, yo empecé como agente encubierto y empecé a darme cuenta de todo lo que hacían en el Oriente, en la Unión, en el Carmen, en la Ceja, de que los MESA tienen eso dominado, que cobran extorsiones a todo mundo, que cobraron a extorsiones en la pandemia. Todo negocio que estaba trabajando en pandemia, ellos dijeron que tenían que pagar o sino que tenían que cerrar. Acaba en vez de entregarle la plata de las extorsiones a otros integrantes de esa organización, los MESA, porque eso es una organización muy grande. Ya con la fiscalía se logró recolectar todas esas pruebas que yo le aporté y se hicieron las capturas. Yo duré desde febrero hasta ahorita haciendo el trabajo de agente encubierto y así logré penetrar la organización y darme cuenta de todo lo que hacían.